Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el palote ya llegó Ahí, Miguelito, el que está delante, sí, ese sí ¿Qué tú vas a hacer con esta guagua, por favor? ¿Esto hay que moverlo de aquí? ¿Qué yo voy a hacer? Sí Tiene que esperar a que yo la mueva No, pero tú tienes un meipico ahí ya, hermano mío, yo no sé si a usted le pasa ¿Y de quién es la culpa que tiene un meipico ahí? Bueno, yo no sé de quién es la culpa, yo lo que sé es que... Si tú no sabes, si tú no sabes de quién es la culpa, ¿para qué tú me estás llamando a mí? Oye, oye, está muy temprano por la mañana, yo no quiero discutir contigo Estamos demasiado temprano por la mañana para esta mierda, ¿verdad? La guagua tiene casi dos meses ahí, Honduras no la arregló Ok, no, Honduras no tiene que arreglar esa guagua Esa guagua es un mecánico que Honduras hasta lo botó de aquí, del taller, hermano Yo no tengo que ver con eso Yo quiero que tú mueves esta guagua de aquí, hermano mío, que esta guagua está cogiendo mucho espacio, ¿entiendes? Bueno, eso no es mi problema, eso no es mi problema Pero es que tú pretendes, es un problema que tú lo tenías con el mecánico que se fue de aquí O sí, los dos de tu trabajo ¿Quién es el dueño del taller? ¿Era el mecánico, el dueño del taller? Pero Honduras no trabajó en esa guagua, hermano Y te lo mandó a decir con el lambón ese que siempre se le pasa aquí Y te lo mandó a decir que moviera la guagua y tú no echó nada ¿Y por qué tú le tienes que decir lambón a él? ¿Por qué tú no se lo dices en la cara a él que él es un lambón? Bueno, pero tú sabes lo que te estás diciendo No estás que eres estúpido tú ahora mismo, brother Sí, estúpido eres usted, mamá ¿Qué the fuck is wrong with you, nigga? ¿Do you know who the fuck you're talking to? Superman, tú eres Superman, tú tienes cuatro... Yo no soy Superman, pero pendejo no soy Mueve la... Mira, brother, yo no quiero discutir contigo Mueve la guagua de aquí tú y no te la voy a sacar para allá afuera Oye, es más, mira, yo voy a ir para allá para que... Listen, listen, nigga, listen, listen No, 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 óyeme tú a mí, óyeme a mí No, no, óyeme tú a mí I'm gonna go through this, listen I'm gonna go through this, eh Yo voy a ir para allá para que tú me digas, mamá, conmigo en la cara Como el mensaje que tú me dejaste How about that? Ah, pues tú lo que estás picado por el mensaje del fin de... Oye, brother, pero no seas tan estúpido para mí Estúpido es usted, mamá ¿Por qué no me contestaste el teléfono cuando te llamas entonces, cabrón? Yo no, yo... No me haga perder a mí, mis tribu Listen, nigga, ay, listen, this is what we're gonna do No, yo, esta guagua no amanece aquí hoy Yo, listen, I don't got time for you, pa Yo soy Rubén, esto es una broma telefonía que te mandaron hacer Mamá, ya la vaina, loco ¿Quién mandó a hacer esa vaina? Porque vamos a tener problemas, vamos a tener problemas ¿Quién fue que mandó a hacer eso? Pues Edwin, el empleado tuyo Ese maricón Oye, es más, dile a él que no le guarde el cheque esta semana Por fresco Él no va a cobrar esta semana por fresco Oye, men Oh, loco, estoy muy temprano para esta vaina Ustedes van a dejar que a uno le... Van a hacer que a uno le den una vaina, loco Y tú me llamaste el fin de semana, ¿verdad? Claro, porque como me dijeron, mamá, ya tú sabes qué Yo estaba tratando de saber quién era para que lo encontraran Ay, 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 ay Y este maricón me levantó esta mañana para decirme ese chisme para que te llamara Ese tigre está pasado, loco Oye, escúchalo por mi canal de YouTube Rubén El Papalote That's crazy That's crazy